Este torneo es el primer campeonato en honor a nuestros héroes de Malvinas y bueno, quería comentarles que esta mañana estuvieron tres de ellos Jorge Benítez, que es un excombatiente Darío Casalongne y también Alicia Reynoso, que es una veterana de guerra que es una enfermera que también estuvo en Malvinas y con ellos, junto a los chicos de acá del taller de ajedrez plantamos un árbol, un olivo más precisamente en símbolo de paz y además de eso, a cada uno de ellos los chiquitos le hicieron la entrega de una placa recordatoria como homenaje por lo que dieron por nuestras tierras digamos, por nuestras Malvinas Tenemos alrededor de 100 participantes dividido en tres categorías Inicial, Intermedia y Libre Ustedes pudieron ver hace un ratito que ya se está desarrollando la última partida así que bueno, feliz feliz porque realmente superó mis expectativas esto, la verdad que maravilloso ¿Hay premiaciones? Sí, tenemos para primero, segundo y tercer puesto en las tres categorías y también tenemos el premio a la mejor dama además de eso, también tenemos diplomas para todo el certificado para todos los que concurren al torneo ¿Esperabas tanta concurrencia? La verdad que no, porque es mi primer torneo así que bueno, por eso como te decía hoy realmente superó todas mis expectativas Sí, sí, así es, siempre en lo posible en lo que pueda colaborar, aportar bueno, voy de un lado a otro y bueno, así que me he acercado como siempre hay en este caso aportando como son muchos, juegos, relojes y ayudando en el arbitraje que está Carmen Jordan ¿Valentino? ¿Estás contento? Contanos ¿Ganaste? Sí ¿Hiciste jaque mate? Sí ¿Vas a la escuela solar? Sí ¿A qué grado? Al cuarto ¿Te gusta mucho, no? Sí Así que sos campeón A festejar ahora con los amiguitos Felicitaciones Sí Sí 七 ¡Vamos Sé abast cer